El culto a los demonios, también conocido como satanismo, es una práctica religiosa y filosófica que involucra la adoración y reverencia hacia entidades consideradas malignas o demoníacas, y aunque tiene sus raíces en la antigüedad, con evidencias de prácticas similares en civilizaciones como la Babilónica, Asira y Egipcia, en la actualidad tomó auge desde el siglo XIX y XX. Es precisamente en un barrio tranquilo de Ramos Arispe, detrás de una fachada modesta que deja entrever la estatua de Satanás, demonio que vigila a quien pasa, donde se esconde una historia fascinante. Gabriel Dánbala, un hombre de 25 años, abre las puertas de su negocio y su alma para compartir su experiencia con el satanismo. El satanismo llegó a mi vida como un abrazo al alma, como paz, como sabiduría, como aprendizaje, porque lamentablemente lo tenemos muy satanizado, por así decirlo, pero como te comentaba, se parten dos. O sea, en mi caso, pues digo, fue como un abrazo al alma, fue como encontrar la paz interior, pero por ejemplo, hay muchas personas que también se acercan pues por cuestiones de venganza o de querer aprender, pero artes más malas, o pues por negatividad, porque son personas malas que piensan que profetizando eso van a ser más malos. El entrevistado es contundente al enfatizar que el satanismo no es sobre adorar al mal, sino sobre encontrar la verdadera naturaleza de uno mismo. Es un camino de autodescubrimiento, de explorar tus propias sombras y debilidades. Dice, el satanismo le ha enseñado a aceptarme tal cual es, con sus defectos y virtudes. A pesar de la estigmatización que rodea al satanismo, Dambala ha encontrado una comunidad solidaria y respetuosa. No somos monstruos ni malvados, asegura. Somos personas que buscan la verdad y la espiritualidad de manera diferente, y aboga por la tolerancia y el respeto hacia todas las creencias. Yo soy una persona homosexual, en mi caso yo sufrí mucho bullying, muchos abusos por parte de mi familia, por parte de mis amigos, compañeros de escuela, de trabajo, y siempre fue como que este tema de que en algún momento de mi vida llegó la brujería, primero llegó la santa muerte, y después como que dije, no, me falta algo, me empecé a adentrar a la brujería, y fue cuando dije, ¿sabes qué? Pues me voy a prestar a los demonios. En la actualidad, Gabriel tiene trato con Satanás, un demonio de bajo astral, Lilith, la madre de los demonios, y Mamón, quien rige la gula, el dinero y la atracción de la abundancia. La historia de Gabriel es un testimonio de la complejidad y diversidad del satanismo. Lejos de ser una secta oscura y peligrosa, el satanismo puede ser un camino de autodescubrimiento y espiritualidad para aquellos que lo practican. Y supe que pues era una religión buena, o sea, digo, sobre todo el luciferismo, que pues lucifer en sí te da paz, tranquilidad, y pues me ayudó a mí personalmente a soltar y a perdonar todos esos errores, toda esa negatividad vaya que había en mi vida, y pues digo ahorita, pues creo yo que soy una persona madura y centrada, y pues he aprendido mucho de este culto, vaya en sí. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Teresa Quirós. Gracias. 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 Gracias.